Para Samantha, la mierda estaba a punto de llegar por teléfono. Sí, diga. Se acabó. Se lo dije a mi esposa. ¿Quién habla? Soy Ken. Aguarda. ¿Le dijiste Ruth sobre nosotros? Estoy enamorado de ti. Ahora podemos estar juntos. No, 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 no. Aguarda. Diga. Samantha. Soy Ruth Sheer, la esposa de Ken. Encontré tu número en un cajón de calcetines. Aguarda. Escúchame bien. Tú amas a tu esposa. No, te amo a ti. No, 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 no. El romance sin peleas, sin problemas de Sam, empezaba a sentirse muy peleado. Ya volví. No sé quién eres tú, pero Ken y yo nos amamos muchísimo. Claro que sí. Y tenemos un lazo irrompible. Cueste lo que cueste, mantendré este matrimonio. Bien por ti. Escucha, Ruth. Esto fue un gran error. No significó nada. Fue solo sexo. ¡Exacto! Y si ser sexualmente aventurada, mantendrá este matrimonio unido. Estoy preparada para unirme con ustedes en la cama. Oh, no. No, 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 no. ¡Y no! Samantha era una estrella invitada. Una serie regular no estaba en su casa.